El 28 de diciembre de 1936 Jesús le dice a Luisa Hija mía, debes saber que Adán al pecar hizo heredar todos los males a las generaciones humanas porque habiendo salido de la heredad o de la herencia de la divina voluntad en la que vivía en la opulencia en la suntuosidad y plenitud de los bienes divinos de su creador perdió el derecho de nuestros bienes y con él todos sus descendientes entonces es como una fuente si la fuente se contamina, ¿qué pasa con el resto del río? entonces todos nosotros venimos de una misma fuente entonces Adán y Eva queda, entonces ahí viene el pecado original y el padre Pablo Martín explicaba eso tremendo como Dios vive en ese eterno presente la Santísima Virgen es inmaculada porque el Señor le aplicó los méritos de la pasión de Cristo en ese eterno presente entonces ella es como si estuviera por encima de la fuente desde antes o sea ha sido concebida en el plan divino aún antes de Adán y Eva todo fue hecho, así como todo fue hecho por Cristo, con Cristo y para Cristo pues todo ese Cristo total ha sido hecho en María también desde la eternidad son misterios divinos que vamos a ir entendiendo poco a poco mi mamá dio principio a su vida entonces todos los descendientes de Adán perdieron esos bienes eternos y divinos de los que nos hablaba ahora el Señor no, esa semejanza divina mi mamá dio principio a su vida y la cumplió toda en esta herencia de la divina voluntad con tal abundancia que se sentía ahogada en los bienes divinos de su creador y tanto que puede hacer felices y ricas a todas las demás criaturas y en esta heredad del fiat divino heredó todos los bienes divinos que hay en mi voluntad heredó la fecundidad y la maternidad divina heredó del Padre Celestial al Verbo heredó todas las generaciones humanas y a su vez todas las generaciones humanas al ser sus hijas y herederas adquirieron el derecho de heredar todos los bienes de esta Madre Celestial entonces a nuestros papás les costó construir una fortuna, una herencia infinita para nosotros sus hijos pero resulta que mientras esos hijos no estén gobernados por la misma voluntad que a ellos los anima o sea mientras mí no me mueva y me anime la misma voluntad de Dios yo no soy digno de la confianza del cielo el cielo no puede confiar en mí esos bienes esa rica herencia porque es como un papá y una mamá que le fueran a dar una fortuna a un adolescente a una persona inmadura una persona que vive dominada de su propia voluntad que qué va a hacer con esa herencia la va a malbaratar y se va a hacer daño a sí mismo y se va a ir de abismo en abismo se va a desbocar por todo el frenesí de las pasiones va a despilfarrar esa herencia entonces lo mismo el Señor y la Santísima Virgen a gran costo, a gran precio que ya sabemos cuánto les ha costado nos ha dejado esa herencia a través de la cual nosotros podemos readquirir la semejanza perdida con Dios pero resulta que si no la conocemos si no sabemos qué es y para qué es no nos la pueden dar por eso tan importante estos conocimientos para que ellos puedan darnos la plenitud de esa herencia que siempre ha estado ahí el Señor dice yo no retiré los bienes es como si los tuvieran suspenso esperando a que haya almas dignas de esa confianza porque ya los anima la misma voluntad de Dios miren esto tan importante si a mí me mueve la misma voluntad que mueve al cielo o sea la voluntad divina si yo quiero lo que quieren en el cielo si yo pienso como piensan en el cielo que por eso decíamos que la base de esa casa es la doctrina de la iglesia que reúne tradición palabra y magisterio entonces si yo he construido mi vida mis criterios mis convicciones en la verdad revelada no en mi propio criterio no en mi arena sino en la roca de Dios entonces construyo mi casa aquí entonces si yo pienso como el Señor quiere que yo piense o sea según la verdad entonces yo pienso como piensan en el cielo ustedes miren eso tan importante en el modernismo y en el postmodernismo se ha logrado que el hombre piense es según como decía ahora según criterios humanos que establezca su casita y construya su casita sobre la palabra de un hombre sobre su propio criterio no lo que a mí me parece lo que a mí me gusta lo que yo entendí si esto me gusta lo tomo si esto no me gusta entonces ya no lo tomo entonces repito eso para que nos quede claro la doctrina tiene que ser tomada como un todo o desechada como un todo no por partecitas entonces si a mí me mueve la voluntad que anima al cielo hago parte de la milicia celestial no nos había hablado eso la Santísima Virgen no nos lo ha dicho a través de la consagración no ha dicho mi ángel no sé los que leí esa consagración le dice al alma mi ángel María habla de ángeles terrestres que son esos apóstoles de los últimos tiempos y ángel pues quiere decir mensajero de Dios entonces eso el ángel que está digamos a ser parte de la milicia celestial claro si a mí me mueve la misma voluntad que mueve el cielo yo trabajo para los planes del cielo hago comunión con ellos el cielo está viviendo en mí tanto así que el Señor llega a decir que el alma que llega a vivir en mi voluntad y se empieza a vivir la vida de los bienaventurados desde la tierra y a los ángeles les da lo mismo estar en el cielo que estar cerca de esa alma viendo todo lo que sale de esa alma imagínense esos actos divinos que se transforman en soles y el mismo Señor goza estando aquí con esas almas que viven en su voluntad y se hacen su divino reposo su mansión su madre en la tierra si es que yo les pregunto eso es lógico el Señor no quisiera tener otras almas que se le parezcan a su madre que era su paraíso en la tierra donde él podía descansar y recibir todo aquel amor toda aquella gloria que él merece toda esa correspondencia divina lo que el Señor dice de la Virgen en estos libros hermanos es tan impresionante como ella le hacía de madre en cada acto en cada pena como custodiaba cada acto de Jesús como le hacía de madre en sus penas o sea que es hacer de madre que es ser madre es dar calor es dar amor es dar alimento es sostener es cuidar es custodiar yo ser eso para el mismo Jesús ser custodios de Jesús como San José como la Virgen la Santísima Virgen y San José que custodiaron al Divino Niño Jesús de las manos de la voluntad humana miren la voluntad humana tan pérfida que es cuando no se somete a la Divina llega el Señor a traernos que vida vida plena vida en abundancia vida eterna y el hombre como reacciona vamos a matarlo vamos a acabarlo vamos a callarlo después y después que hacemos efectivamente le pusimos vendas en los ojos al mismo Dios para que no supuestamente no nos viera y no supiera quién lo estaba bofeteando lo escupimos lo pateamos hasta darle muerte esa es la voluntad humana entonces en esta herencia del fiat divino la Virgen María adquirió se ha readquirió a gran precio todos los bienes perdidos y ahí tiene para darnoslos entonces tanto el padre como la madre tienen una herencia infinita y no hay quien la reciba no hay quien le interese no hay quien la pida porque la mayoría dominados por su propia voluntad humana están buscando a Dios por las migajas que caen de la mesa como dice el Señor en el Evangelio ¿saben qué representa eso? las migajas que caen de la mesa las cosas terrenas las cosas temporales las cosas para el cuerpito las cosas del mundo ay Señor sáname libérame prosperame estoy buscándolo por migajas no lo estoy buscando por los bienes eternos que Él quiere darme como hijo entonces el Señor quiere que ya no vayamos como los perritos que van buscándolo por las cosas de la voluntad humana por las cosas de Él aquí ¿sí? de Él ahora sino que como hijos nos podamos sentar a la mesa con Él Él no quiere que comamos migajas Él no quiere darnos migajas miren lo que nos quiere dar recuperar la semejanza divina viene ese eterno vida divina que comienza desde acá eso es lo que Él quiere darnos que yo me siente al banquete como hijo verdadero de Dios que puede mirarlo cara a cara con esa plena confianza con esa plena intimidad con ese pleno amor eso es lo que tenemos que descubrir de qué se alimenta Dios cuál es ese banquete que Él quiere compartir con sus hijos y esa madre en esta herencia del fías divino heredó todos los bienes divinos que hay en mi voluntad por lo tanto ella como madre tiene el derecho de generar en su materno corazón a todos sus hijos y herederos eso es lo que les decía ahora no es ella la que está trabajando es ella lo que nos ha traído aquí es ella la que nos quiere subir a ese corazón cual arca de la nueva alianza para librarnos de ese diluvio de fuego de amor y de justicia que viene que va a consumir todo lo que no es amor todo lo que no es voluntad de Dios arrancar todo árbol que el Padre no plantó entonces yo les pregunto si todo tiene si todo tiene la capacidad generativa les voy a explicar que quiere decir eso todo lo que Dios ha creado tiene el poder de generar seres semejantes el pajarito tiene la capacidad de generar otros pajaritos el árbol tiene la capacidad de producir semillas que generan otros árboles iguales a él o incluso mejores el hombre nosotros tenemos la capacidad de generar semejantes que son nuestros hijos entonces será que todo lo que Dios creó tiene la capacidad generativa menos el mismo Dios será que Dios no tiene el poder de generar seres semejantes a él claro que sí entonces ahí venimos a lo que hablábamos Dios cuando creó al hombre era un pequeño Dios era un reflejo perfecto de Dios era un hijo de Dios era un semejante a Dios tanto así que era eterno no se nos olvide eso entonces si Dios tiene la capacidad generativa no será justo y necesario que sea el tiempo en que haya en la tierra hombres y mujeres que se le parezcan ojo hombres que se parezcan a Jesús mujeres que se parezcan a la Santísima Virgen estamos hablando de esto aquí adentro por fuera seguimos siendo los mismos chiquiticos feitos negritos arruinados pero por dentro divinizados hostias vivas la hostia que cuando está sin consagrar a cuando está consagrada cambia la apariencia a nuestros sentidos se ve exactamente igual todo lo mismo esas almas externamente pasan desapercibidas y mejor que sea así porque obviamente donde se le notara una luz especial como cuando Moisés lo que decía ahora cuando Moisés bajó de la montaña le tocó ponerse ese trapo encima para que la gente no se asustara entonces imagínense que a nosotros yo ya vivo en la divina voluntaria empezaban como a salir gallitos de luz por entre los portos imagínense entonces la gente le haría un daño al alma entonces Dios es muy sabio entonces Él quiere eso a hombres y mujeres que por fuera se ven los mismos pero por dentro está Cristo viviendo reinando actuando amando transformando en Él respirando en Él espalpitando en Él por lo tanto ella como madre tiene el derecho de generar en su materno corazón a todos sus hijos y herederos que es lo que está haciendo asiduamente intensamente la Santísima Vida a través de la consagración con cierto afán súbanse al arca antes de que sea tarde la red ya fue arrojada para pescar a todos esos hijos que se van a subir a esa arca pero esto no basta ni a nuestro amor ni al suyo como es heredera y poseedora del Verbo Divino y de todos los bienes de mi voluntad tiene el poder de generar al Verbo Divino en cada criatura y todos los bienes que hay en mi voluntad mire ya el Señor le dio el poder de transformarnos en Jesús yo tengo que pedirle a la Santísima Virgen madre haz de mí tu Jesús y a Jesús decirle haz de mí tu María o sea el Señor quiere consolar glorio y digamos recompensar a la Santísima Virgen por todo lo que ya ha sido y ha sufrido dándole otro Jesús o sea almas que se parezcan a Jesús que vivan como Jesús ¿cómo? si se pudieron heredar los males las pasiones y las debilidades como sucedió con el primer padre Adán ¿por qué no se pueden heredar los bienes de mi mamá? y es lo que el Señor está preguntando ahí si se pudieron heredar todos los males de Adán ¿por qué no se pueden heredar todos los bienes en la nueva en el nuevo Adán? por eso mi celestial mamá quiere hacer conocer la herencia que quiere dar a sus hijos y es tanto su amor hacia mí y hacia las criaturas que se siente ahogada en su amor y no pudiéndolo contener más me ha pedido que te manifestara lo que te he dicho su gran herencia que espera a sus herederos y lo que puede hacer por ellos diciéndome hijo mío no esperes más hazlo pronto manifiesta mi gran herencia y lo que puedo hacer por mis hijos pues me siento más honrada y más glorificada si tú dices lo que puede hacer tu mamá que si lo dijera yo misma pero todo esto tendrá su pleno efecto la vida palpitante de esta soberana señora en las criaturas cuando mi voluntad sea conocida por ellas y ellas tomen posesión de la heredad de su mamá entonces entendamos a la luz de estos conocimientos donde el señor viene a planificar esa verdad completa que el señor en su infinito amor como se lo agradecíamos ahora nos ha hecho ese gran privilegio de nacer en el terreno donde el señor ha puesto todas las semillas divinas de la verdad completa que es la fe católica una herencia tan inmensa que no ha sido no ha sido no se ha podido dar no se ha podido comunicar porque el alma no está preparada porque la iglesia no estaba preparada por falta de esos conocimientos el señor tiene su pedagogía divina para que me entiendan a decir rápidamente esto es muy importante lo que les voy a decir es para profundizarlo pero rápidamente se los resumo en los primeros dos mil años después de la venida del señor él explica que la iglesia y los santos veían conocieron su humanidad y como agotas su divinidad es decir conocemos ese cristo histórico por lo que él hizo por la forma en que nació y por la forma en que murió por los milagros que hizo por el evangelio por su palabra conocimos la humanidad santísima de cristo pero su divinidad es decir lo que él hacía por dentro o sea la vida interior de jesús esto es súper importante la vida interior de jesús como hacía él las cosas o sea para que me entiendan de una manera más sencilla hemos conocido lo que hizo el señor pero muy poco del cómo lo hizo o sea esa vida interior esa vida divina sus intenciones cómo entraba en el eterno presente de Dios cómo lo hacía todo a nombre de todos cómo multiplicaba sus actos al infinito por ejemplo yo no sé si ustedes sabían que el señor hizo lo que cada criatura está en el deber de hacer ante Dios o sea el señor vivió la vida de cada uno de nosotros en forma divina y perfecta para darle algo que nosotros no le hemos dado esos misterios que vamos a ir entendiendo entonces el señor a lo largo de estos siglos en una pedagogía divina ha ido empezando a mostrar su divinidad su vida interior entonces si mismo muy atrás podemos recordar por ejemplo a Santa Margarita María entonces el señor empieza a mostrar su corazón o sea ya no sólo su humanidad ya no sólo su parte externa ya no sólo lo que él hizo aquí en el mundo temporal sino algo de su interior de esa vida divina entonces nos empieza a mostrar su corazón que coronado de espinas enarbolado por la cruz un corazón que dice el señor de tanto amado a los hombres por eso el corazón de Jesús está traspasado recordemos que representa la lanza en el costado de Cristo la ingratitud humana el señor dice todo lo que he sufrido sería bien poco si yo no me hubiera estrellado contra el muro de la ingratitud humana eso es lo que representa esa lanza en el costado de Cristo después más adelante viene el señor a través de Santa Faustina es como si el señor ese corazón que ya nos mostró le hiciera salvo y salvo empiezan a salir los rayos de su divinidad y si nosotros vemos todas estas dos grandes digamos revelaciones del señor se resumen en la confianza en el quiere que confiemos en el pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco recordemos como se resume la devoción al sagrado corazón sagrado corazón de Jesús en vos confío y después viene con Santa Faustina y el señor está dando un paso mire que todo es una pedagogía divina está dando un paso o sea avanzó más el de Jesús de la divina misericordia está avanzando si se han dado cuenta está caminando hacia mí o sea está mostrándose a su esposa la iglesia y esto es pura doctrina de la iglesia que dice en el catecismo Jesucristo siempre hablará con su esposa la iglesia y también dice en el catecismo la misión de Cristo no ha terminado no ha terminado es que es lógico o sea no podemos decir que todo lo que Dios tenía por decir no ya fue dicho el padre todo lo dijo en Cristo pero Cristo tenía muchas cosas más que decirnos y ahora no les está diciendo en este libro de cielo por eso él dice si les hablo de las cosas de la tierra y no entienden que será si les hablo de las del cielo o sea que tenía cosas del cielo para enseñarnos y decirnos y por eso también dice tengo mucho más que enseñarles pero por ahora esto es bastante para ustedes o sea es un pedagogo o sea si yo les enseño esto ahorita no van a entender no están preparados si él en este fin de los tiempos ya nos lo está enseñando como vivir esa vida divina esa vida de cielo es porque los frutos ya estaban maduros es porque el hombre ya está en nuestras almas de alguna forma y la Santísima Virgen ya las tiene preparadas para recibir esto hermano este gran tercer fiel que es la santificación de las almas también el Señor recordamos cuando Él dice les conviene que me vayan les dice a los apóstoles les conviene que me vayan porque si no me voy el Padre no les enviará el Espíritu el Espíritu que les llevará a la verdad total a la plenitud entonces ahí uno comprende bueno es el Padre el Hijo pero acuérdense que la unión del Padre el Hijo dice del amor del Padre y el Hijo nace el Espíritu o sea nace digámoslo así que nos ha dado el Espíritu Santo entonces ¿quién es el Espíritu Santo? como que es el desconocido hasta ahora hemos visto el Padre pero el Espíritu Santo como que es el desconocido ha sido el desconocido por mucho tiempo entonces es como la obra como que le den el cuerpo en la Santísima Virgen entonces siguiendo más adelante el Señor bueno empieza a mostrarnos rayos de su divinidad o sea hablando en el lenguaje solo de digamos del ícono como tal pero si vamos a la doctrina lo que empieza a mostrar como se empieza a revelar empezamos a ver es un Dios amante que a muchos les cuesta creerlo quiere un Dios allá sola en el trono alejado ustedes son mis criaturas no él quiere esa familiaridad de un papá con sus hijos es que lo que les decía a Danieva se le podían sentar en las rodillas al Señor y acariciarlo pues en ese digamos en ese reino espiritual para que entendamos eso que vuelvo y repito eso que el Señor quiso cuando hizo al hombre lo sigue queriendo eso no ha cambiado la voluntad de Dios no ha cambiado esa vida divina entonces dice este libro está integrado precisamente por capítulos en los que Jesús y la Santísima Virgen manifiestan como la vida de ella la vivió en la divina voluntad y como la divina voluntad concurrió en cada uno de sus actos con su acto completo pleno de bienes divinos formando en ella durante su vida esa heredad o esa herencia es entre penas y gozos incomprensibles a la mente humana y la formó no sólo para ellos sino para heredarla a sus hijos y dotarlos con todos sus bienes entonces la Santísima Virgen es ese cáliz de Dios que recordemos cuando fue concebida pues en pecado original fue llena del Espíritu Santo tres veces cuando se encarna el Señor después que dice cuando dice el magnífico de la visitación y llena del Espíritu Santo dice proclama mi alma la grandeza del Señor luego en Pentecostés más Espíritu Santo porque como les he dicho en todo hay grados entonces nosotros eso podemos tener el Espíritu Santo la divina voluntad la vida de Dios en mí en cierto grado como una llamita otros pueden tener un fueguito otros pueden tener un incendio otros pueden tener un incendio inmenso entonces el soplo el soplo puede ser eso suavecito o puede ser que un huracán un huracán entonces lo que viene ahora es eso un huracán del amor de Dios pero para eso requiere almas preparadas para recibirlo para esposarnos ah pero no llegué al punto de lo que venía diciendo el consagrado corazón Santa Faustina después estos últimos santos por ejemplo hay uno muy especial y desconocido que es San Luis María Martínez de México él empieza a hablarlo de una manera impresionante de la intimidad con Jesús una belleza una cosa impresionante pura divina voluntad Concepción Cabrera de Armida pero ahora con Luisa entonces es como si el Señor ya hiciera así se empieza así así y o sea se nos está mostrando tal y como Él es para que por fin lo amemos como Él merece ser amado para que por fin Él reciba los frutos de semejante siembra que siembra ha hecho Dios si cada átomo de la creación cada estrella cada flor cada hoja es un te amo de Dios que Él ha sembrado para el hombre pero mucho más la siembra que ha hecho en la redención cada gota de su sangre preciosa cada acto cada palabra cada paso que nuestro Señor dio aquí en la tierra podríamos decir que es una semilla divina que Él plantó en esta tierra que frutos le ha producido vuelvo y repito porque ya habíamos hablado de eso que frutos le ha producido semejante siembra que el mismo Dios ha hecho sembrar la tierra con las gotas de su sangre preciosa que cuando el Señor en las obras de la pasión hay un momento en que le muestra a Luisa y yo pinté y yo pinté una obra así mañana la van a ver en una presentación que hice es como si yo con un microscopio me acercara así a una gota de la sangre de Jesús y en ella están todas las generaciones entonces dice Luisa ah de manera que a todos nos contenías en ti oh Jesús es que es Dios entonces todos estábamos en Él dentro de Él por eso el Señor suda gotas de sangre en el huerto porque siente cuando uno de los tres cales de los tres cales de amargura que lo llevan a decir padre parte de mí este cales pero no se haga mi voluntad sino la tuya el primer gran cales de amargura es la condenación eterna de las almas obvio lo que más lo hace sufrir al Señor es un gran cales de amargura entonces dice que Él sintió como si de Él saliera un cierto número de almas pero no regresó ese mismo número de almas entonces siente como si le arrancaran miembros y siente eso que Él derramó toda su sangre para que todos se salven porque todos nos contenían en Él pero no todos regresan porque no regresan por la bendita o maldita voluntad humana porque digo bendita bendita si me une a Dios si yo decido en esa libertad decirle un sí a Dios maldita si yo le digo un no a Dios eso ya me lo han enseñado nuestra libertad tiene la facultad de llevarme al abismo a la montaña más alta a la cima más alta de la perfección y la santidad o puede llevarme al abismo más profundo yo elijo soy libre somos libres de elegir lo que queramos por eso ahí está el punto esa es la prueba en la que estamos entonces este libro queridos hermanos este libro del que la Virgen tanto habla vamos a meditar un poco ya son las tres vamos a hacer esta oración y vamos después según el cronograma vamos a rezar el rosario en la Divina Voluntad y al rezar el rosario en la Divina Voluntad vamos a entender que es lo de girar porque tanto se habla de lo que es girar en la Divina Voluntad o sea sobre esto habría mucho que decir entonces yo tengo que empezarme a cuestionar eso tengo un papá y una mamá riquísimos que quieren darme qué tipo de herencia qué será lo que ellos tienen para darnos la escoria de este mundo y como lo llama Jesús la añadidura va a dar cosas aquí verdaderas riquezas virtudes divinas diamantes para el alma santidad perfecta conocimiento altísimo de esos misterios de Dios que me llevan como dice el Señor a dejar a todos atrás si supiéramos eso el hombre compite mucho somos muy competitivos el Señor por eso como nos conoce y sabe que somos competitivos dice si ustedes supieran el bien que el alma quiere con cada una de estas verdades harían competencia entre ustedes cada grado de conocimiento de Dios va a ser un grado más de gloria en el cielo para siempre para siempre conocimiento de Dios es la vida eterna Juan 17 vuelvo y lo repito y ya lo he dicho varias veces conocerte a ti es la vida eterna y a Jesucristo a quien tú envías mamá mía soberana gracias quiero seguir tus pasos que tu amor nos ate como un imán potente nos tenga fijos y todos ocupados en escuchar tus bellas lecciones si nos amas como hijos enciérranos dentro del reino de la divina voluntad en el cual viviste y vives y cierra la puerta de modo que aunque lo quisiéramos no podamos salirnos jamás y así madre e hijo haremos vida común y ambos seremos felices este es el fin de la creación queridos hermanos Dios quiere hacerte feliz pero esa felicidad está en que tú hagas feliz a Dios o sea el secreto de mi felicidad es yo hacer feliz a Dios y en la medida en que yo viva para ser feliz a Dios y darle todo lo que Él espera pues voy a ser feliz también yo el alma forma su paraíso en la tierra yo soy su paraíso en la tierra y el alma mi paraíso en la tierra la reina del cielo en el reino de la divina voluntad el primer paso de la divina voluntad en la concepción inmaculada de la mamá del espierno alma he aquí oh mamá dulcísima postrada ante ti eso lo podemos cerrar los ojos y hacer como si nosotros mentalmente se lo llevamos a la vida he aquí oh mamá dulcísima postrada ante ti hoy es el primer día del mes de mayo consagrado a ti en el cual todos tus hijos quieren ofrecerte sus florecillas para testimoniarte su amor y para comprometer a tu amor a amarlos y yo te veo como te veo como descender de la patria celestial cortejada por legiones de ángeles para recibir las bellas rosas las humildes violetas los castos libios de tus hijos y corresponderles con tus sonrisas de amor con tus gracias y bendiciones y recibiendo en tu regazo materno los dones de tus hijos te los llevas al cielo para reservarlos como prenda y corona en el momento de su muerte como el ave maría que siempre rezamos ahora en la hora de nuestra muerte mamá celestial entre todos yo que soy la más pequeña la más necesitada de tus hijos quiero ir a tu regazo materno para llevarte no solamente flores y rosas sino un sol cada día pero la mamá debe ayudar a la hija dándole sus lecciones de cielo para enseñarle cómo formar estos soles divinos y así te daré el homenaje más bello y el amor más puro mamá querida tú sabes qué cosa quiere tu hija quiere ser enseñada por ti a vivir de voluntad divina y yo transformando mis actos y toda yo misma en la divina voluntad según tus enseñanzas cada día vendré a poner en tu regazo materno todos mis actos cambiados en soles acuérdense lo que decíamos ahora y la iglesia nos lo repite cada acto transformados en soles pero no de una luz fugaz no de una luz cualquiera no de una luz que se extingue con el tiempo son soles que entran en el eterno presente de Dios cada acto aquí como decía algún santo vemos como las cosas al revés como ese ese manto que está tejiendo la mamá y el niño chiquito está viendo que está tejiendo hay algo como un bordado y lo ve todo de forma no le ve forma a eso no le ve sentido a eso pero cuando ella se lo muestra al derecho ve lo que estaba haciendo entonces lo mismo nosotros aquí en esta vida como que no vemos las cosas con su plena claridad pero cuando veamos las cosas al derecho tal y como son veremos como cada acto de acuerdo a la intención con que yo lo haga hecho significó algo en las manos de Dios y por lo tanto escuchen esto todo lo que entra en Dios como Dios es eterno queda eterno queda vivo entonces un te amo que tú le das a Dios aquí hoy queda en Dios para siempre ese te amo o sea que tus pequeños actos van a quedar repercutiendo en Dios eternamente por los siglos cada oración cada pena cada sufrimiento cada cruz que tú le ofrezcas al Señor desde aquí en su voluntad quedará testimoniándole tu amor con tu firma con tu sello original al mismo creador para siempre entonces aquí vamos a hablar algo sobre los giros antes de hacer el rosario para que entendamos más sobre los giros y ahora después del rosario continuamos con esta lección entonces es muy importante eso que nosotros entendamos que esos actos divinos no tienen nada extraordinario exteriormente vuelvo y repito sino que están o sea sucede entre Dios y el alma entonces miren esta frase del Señor que me ayuda a aclarar esto Él dice para mí un solo acto oculto vale más que mil obras externas porque en las obras externas se mete el espíritu humano a la gloria que me aplaudan que me reconozcan que vengan ay tan bonito ay tan lindo que usted canta tan lindo que usted habla tan lindo que usted pinta esos actos humanos cuando hay ese reconocimiento humano ya le resta algo de gloria para Dios de dignidad o sea digamos es como hay alguien que quiere ofrecerle una flor al Señor pero antes de ofrecérsela Él va y le cuenta a la gente entonces es como una flor que ya ha olido todo el mundo entonces cuando llega el Señor ya está marchita y oliendo a feo entonces si queda entre Dios y el alma que sólo Él lo supo es una rosa para Él dice más que mil actos externos entonces esto de girar tiene que ver muchísimo con eso con una profunda vida interior llena de actos ocultos que aquí nada se ve pero allá son soles eternos en este reino de lo sobrenatural donde fue toda la vida de la Santísima Virgen María pues acá también cuando cuando le dicen que tus hijos vienen a darte tu homenaje todos tus hijos las violetas los lirios dice pero yo vengo yo vengo a que tú me enseñes entonces le dicen tú sabes qué cosa quiere tu hija quiere ser enseñada por ti a vivir en la divina voluntad y así así esa transformación de mis actos entonces la conservación también que eso es precisamente lo que es la conservación nosotros le da nosotros vamos a Jesús por María le ofrecemos a Jesús pero las cosas pasadas por las manos de María con la enseñanza de María María también es madre y maestra de la iglesia entonces cada cosa yo tengo una oración que escuché hace tiempo es que dice que la Virgen María pongamos todo entrego todo a tu corazón madre que sea como un relicario en que guardes y ofreces todo a Jesús porque así nosotros vamos a asegurar ahí está también esos pequeños que se necesitan tanto porque ahora me acordaba de Santa Teresita que decía bueno yo no puedo hacer nada ella decía yo no puedo hacer nada ah porque soy pequeña yo no te puedo ofrecer todo lo que te ofrecen los santos ella es la que es esta oración de que quiero ser el pie en el corazón en el cuerpo de la iglesia yo quiero ser el amor yo el amor así puedo darlo todo siento el amor y dice seré así el pie el misionero la voz del predicador hace una oración bellísima ella dice pero como yo soy tan pequeña entonces me hago no puedo ofrecerte nada de eso lo que te han ofrecido los grandes santos de la iglesia y dice después ah pero como soy pequeña ah me acuerdo que los pequeños todo lo que hacen es bonito para sus papás y así cuando somos pequeños hacemos un mamarracho los papás están felices entonces esa pequeñez la adquirimos precisamente en la consagración en el conocimiento de quien fue la Virgen María en el conocimiento de como ella se ofreció al Señor hace años un sacerdote nosotros éramos jovencitos y queríamos con unos muchachos formar una comunidad entonces vino un misionero y nos dijo yo veo que ustedes tienen muy buenas intenciones y muchas ganas como que nos vio que no íbamos a hacer nada ustedes tienen muchas ganas de hacer cosas por Dios pero cosas grandes como que nos decían ustedes como que tienen muchas ganas de muchas cosas pero nos dijo miren no ha habido criatura más pequeña en esta tierra que la Virgen María por eso es lo que es ahora yo en ese momento no entendía nada porque precisamente veníamos con ese espíritu o yo venía con el espíritu del mundo que nos dice no es que hay que hacer cosas grandes hay que hacer cosas grandes hay que conocer mucho tenemos que llenarnos de cosas y el descubrir que lo que hay que hacer es cavar irse como para entre más entre más profunda sea la excavación más grande sea el edificio o sea si yo tengo una excavación de un metro pues podría hacer una cosa pequeñita y se va a caer entre más profunda sea la excavación y eso es lo que dice la Virgen María no ha habido alma más pequeña decía eso es sacerdote son unas palabras que yo entendí hace poco después de 20 años entendía que quienes me quedé impresionada de que después de que el mundo me decía que tenía que ser grande grande lo que dicen ahora las feministas tenemos que ser empoderadas empoderadas no sé cuántas cosas y venir a decir que no había más personas más pequeñas en la historia de la humanidad que ella entonces eso es para que nos yo creo que ese es el comienzo la iglesia siempre ha enseñado pero la humildad es la base del edificio de la santidad entonces nosotros no empezamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo el señor no puede construir hacia arriba hacia arriba hacia arriba y eso es lo que la Virgen dice y nada más que ella ¿no? eso me recuerda las palabras de Madre Laura también cuando dice que yo quisiera si yo fuera una custodia o sea como para estar cerca de Jesús ¿no? pero no puedo ser si yo fuera de oro quisiera ser una custodia o un cáliz si yo fuera una almeralda quisiera estar ahí metida en esa custodia para estar cerca de ti ¿sí? o si yo fuera un pajarito quisiera bajar y cantarte no sé pero descubro que no soy ni oro ni pajarito ni no sé bueno no recuerdo exactamente descubro que soy la nada soy nada pero si abro los libros santos encuentro que tú de la nada hiciste el cielo y la tierra ah soy el elemento que buscas la nada en tus manos es todo entonces eso ponernos en nuestra nada como ese recipiente vacío que Dios lo puede llenar ponernos en nuestra nada en nuestra nada para que eso se me olvide decirlo y tú lo acabas de decir ese edificio de la santidad de la divina voluntad es lo más alto que el Señor quiere construir aquellos de los que San Luis María dice claramente esos cedros del Líbano necesitan unas bases muy profundas por eso el Señor lo ha venido haciendo en nosotros en nuestra vida tanto así que el Señor permite aún males males aunque el alma caiga en la culpa permite aunque caigamos en el pecado con tal de que no entre nosotros lo que entró en Satanás y por lo cual perdió todo esa soberbia entonces él permite males para librarnos del mal mayor el demonio permite bienes para darnos el mal mayor entonces miren hay muchos personajes que les permite muchos bienes aquí fama fortuna conocimientos títulos honores para que se vuelva soberbia y una vez vuelta a soberbia le roba todo lo demás entonces por eso el Señor permite aún vuelvo y repito aún caer en la culpa eso es doctrina de los santos me acuerdo de este momento de San Francisco de Sales hay un libro muy bueno que se llama el arte de aprovechar nuestras faltas y ahí uno entiende porque el Señor permite muchas veces que yo tenga un algo que me humilla que me hace darme cuenta que soy miserable un bici un defecto una pasión dominante un algo que Dios podría quitármelo en un instante pero que si no me lo quita si me lo deja ahí es para algo es como si yo tuviera una herida que el Señor con hacerme así me la puede quitar pero resulta que es que él me la deja porque a través de esa herida quiere sanarme de una aún más profunda ¿si me va a entender? entonces eso el orgullo y la soberbia han hecho fue lo que hizo que fuera el origen del mal en el universo que una persona empezó a creerse que era algo por sí misma empezó a tener su recta intención centrada en Dios y empezó a curvarse sobre sí misma atención es lo que dice el Señor es el alma cuando mira a Dios se ilumina y se engrandece cuando se mira a sí misma se curva y se oscurece que es lo que le pasó al demonio entonces cuánto nos miramos a nosotros mismos el demonio la falsa iglesia todo el tiempo es tú tú eres lo importante y como hazte feliz a ti mismo y eso vimos en una sociedad que todo el tiempo alimenta eso el individualismo pone al yo en el trono para que desplacemos al Señor y como dice el Señor en ese libro que le recomendé de Concepción Cabrera de Armida trataba las virtudes y los vicios dice y el alma de vez en cuando va a rendirse alabanzas a sí mismo en ese tronito en que se tiene a sí mismo ¿a qué nos lleva a llevar esto? conocimiento de sí mismo conocimiento de Dios tiene quien del amor siempre lo recomendaron los santos el conocimiento de sí mismo en Dios no hay que ver de la nueva era se nos quisieron un barato de estos cartelitos que dicen conoce que a ti mismo conferencias gratis es basura del demonio el demonio también dice conoce que a ti mismo pero en la mentira tú eres tú puedes en el fondo el demonio le está diciendo al hombre tú eres Dios tú no necesitas a ese Dios entonces como el hombre se cree un Dios empieza a competir con el verdadero Dios hasta odiarlo no es lo que está pasando ahora quienes le hacen la guerra a Dios y a la iglesia en el fondo odian a Dios porque odian la ley odian la moral odian la autoridad odian que alguien tenga que decirles lo que hay que hacer porque viven totalmente dominados por su propia voluntad humana que como les había dicho se convierte en la mejor aliada del demonio si no se la vive el Señor si no se la consagra la vida es muy importante que le dejemos al Señor que use lo que sea pero que cabe esas bases profundas que puede demorarse años el árbol entre más grande más grande son sus raíces primero crece más para abajo primero entonces tenemos que crecer en conocimiento de mí mismo ¿para qué? para despreciarme ¿cree que es una doctrina totalmente distinta a lo que se enseña ahora? ahora ¿quién es? ahora tanto que se habla de la autoestima todo el día la autoestima por todos lados el demonio es el campeón número uno de la autoestima ¿qué dice en el evangelio? el que no se desprecia a sí mismo el que no se niega a sí mismo yo tengo que descubrir el fondo de mi miseria y no tener miedo de palparla de tocarla muéstrame lo que soy Señor que me muere y el Señor lo hace yo me decía a ustedes seguramente les ha pasado hay momentos en que Él como que se nos oculta a ver ¿qué haces tú? a ver ¿qué eres tú por ti mismo? a ver ¿qué haces tú sin mi gracia? somos una roca seca o sea sin el Señor somos como la luna sin el sol ¿cómo es la luna sin el sol? una roca seca inútil pero con el sol alumbrándolos una belleza es totalmente útil es perfecta es un reflejo del sol símbolo de la Santísima Biblia el alma con Dios el alma que se deja transformar en Dios que refleja a Dios que se hace un reflector del mismo Dios cuánto bien no puede hacer pero sin Dios dice el Señor el alma sin fe el alma sin mi voluntad es como la tierra sin el sol abismos precipicios total imagínese la tierra sin el sol y sin luz un día hagan ese experimento cuando vayan por carretera en el carrito y en un sitio oscuro rural apaguen la luz del carro a ver que yo lo he hecho ¡uy! penumbra impresionante eso la tierra sin el sol cuántas almas por ahí sin Dios en que se han convertido eso no no o sea mire tantena Dios quiere construir una mansión quiere construir a la misma Santísima Virgen María en nosotros su paraíso lleno de su profecía de su untuosidad de la majestad divina de esas joyas reales dignas del Rey y que está haciendo y que está haciendo el demonio con el alma humano construyendo cuevas infernales oscuras tenebrosas y eso es reflejo de lo que es una sociedad vuelvo y repito lo de aquí se ve reflejado entonces el Señor quiere transformarnos en María para que venga a ser rey ¡Gracias! Amén.